Vinimos con el senador a visitar la costanera, a visitar a dos familias puntualmente, a Silvina y a Cecilia, que dentro del trabajo que se vino haciendo durante estos 12 años, son dos familias referentes del barrio. Me vino a visitar José, muy contenta por esta visita y muy emocionada. En el caso puntual de Cecilia, ella tiene cuatro chiquitos, de los cuales uno tiene una discapacidad, bueno, tuvo un accidente muy chiquito. Él tiene problemita en el habla, en los tics, que él se pone duro, bueno, todo eso. En el caso de ella se construyó un módulo habitacional con un baño, especialmente para su hijo. Fuera de ese módulo también se construyeron dos habitaciones, tiene un comedor, todo, por el resto de la familia, pero ella quería puntualmente que sea para ese hijo. Es la segunda vez que recibo ayuda yo, he estado en un momento re malo en mi vida, pero bueno, darle muchas gracias, muchas bendiciones y bueno, que siga para adelante. Vino el senador José Alperovic, que gracias a ellos tengo lo que tengo, mi casa para mi hija, que puedo vivir bien, gracias a Dios. Estas dos familias que visitamos hoy pidieron mobiliario, roperos, camas. Una cocina que hace un año me han robado y hace un año cocino con fuego. Queremos mostrarle un poquito al senador todo el efecto que tuvo su gestión. Muchísimas gracias por todo, a él y a todo su equipo que tiene, por toda la ayuda que me han dado cuando necesitan. Es un barrio que tiene un equipamiento comunitario, tiene escuelas primarias, escuelas secundarias, tiene un jardín de infantes, tiene un CAPS en el barrio. Se viene trabajando fuertemente en lo que te decía antes, que tiene que ver con la educación, con la salud, en la parte de edilicia, tiene módulos habitacionales, tiene baños de materiales. Bueno, un trabajo arduo. Se viene manteniendo este nivel de trabajo durante 13 años ya. Y teníamos ganas de hoy de contarle un poquito a los tucumanos y de mostrarle también a los tucumanos que sí se está trabajando.